Hola Weaklovers, no sabéis lo que me gusta un regalo y estamos a puntito ya de que llegue Papá Noel y poco después los reyes Así que he decidido hacer un vídeo un poquito distinto y mostraros mi wishlist Cada vez que yo veo algo que me gusta, lo que hago es hacerle un pantallazo y lo guardo Y siempre que llega algo de regalar, mando ese listado a quien sea Reyes, Papá Noel, si es mi cumpleaños, le daré a todo el mundo para ver si hay suerte y llegan regalitos de los que me gustan Oye, que así me conocéis un poquito más y si os inspira para un regalo para alguien o para pedirlo para vosotros mismos, pues es el que os lleváis No sabéis lo que tengo aquí, oro puro y mamezcladito, un poquito de todo A ver, por ejemplo, botas de cowboy, importante Quiero unas botas de cowboy de este tipo, para llevar con vestidos, vestidos, faldas y tal Que sea larguita, que llegue por la rodilla y que de tacón muy bajito porque yo no suelo usar tacón A ver si hay suerte y me llega algo parecido a esto Termos Un termo para llevar agua, para llevar agua, para llevarte ahora en invierno que toda la mañana se lo tomo Me gusta este porque tiene dos boquillas Una normal, un bote normal de estos que se desenrosca Y otro que es boquilla tipo de deporte para beber Molan, son súper bonicos Este me encanta A ver si se ve Fuente para gatos Hoy no abre A los gatos hay que estimularles a beber agua Porque si no tienen, pues suelen tener problemas de riñón Este me encanta porque aparte de ser súper cookie, súper bonito, es de cerámica De manera que se puede lavar muy bien y meter incluso al lavavajillas De manera que siempre va a estar limpio para que no coja suciedad Y me parece tan bonito Si tenéis gatos, fuentes para agua Otra cosa es que luego el agua se quede por todos los lados de la casa Eso es otra cosa, si los gatos se ponen a jugar Pero, molón Que no Madre mía, tengo como ocho coloretes distintos Estoy enferma de los coloretes en crema Últimamente Tengo mirado el ojo a los de María Urbay A estos, los tintes de María Urbay Que dicen que funcionan fenomenal Y hay un color rojo Que me tiene totalmente enamorada Así que Coloretes crema Siempre ¡Pof! Botas de agua Hay unas botas que las tengo aquí Que valen como mi casa entera Las de Chloe Estas Son brutales Y sé que esto nunca me va a llegar Además, no Esto no Pero hay un clon muy parecido A ver si lo encuentro Que me encanta Este De Josefo Que es súper parecido Y está bastante chula ¿Qué os parece? ¿Eh? Un nuevo tatuaje Niverulab Esto igual me pueden mandar un bono Mirad, qué bonita La quiero en el mismo brazo Donde llevo mis flores Mmm Guay Tengo un frigorífico El esmer Adoro este frigorífico Este frigorífico Estoy encafichada de él Desde que empezó mi gusto Por la decoración Cuando yo era súper súper jovencita Quiero este ¿Veis? El súper ancho El de 80 Y no sé Mide 82 84 centímetros ¡Oh! Qué bonito Algún día lo tendré De hecho esta casa La tenemos hace cuatro años Y cuando hicimos la cocina Dejé el hueco perfecto Para el tamaño De este frigorífico Entonces No sé En qué año Aunque siglo Tendré un esmer ¡Oh! Esto es súper morón Lo vi el otro día En el centro comercial Que habría un nuevo Que son las gafas Este tipo de gafas Que llevan en las patillas El sistema Para poderlo conectar Al wifi del móvil De manera que Se puede escuchar música Y conectar llamadas Directamente hablando Entonces Vas por la calle Y vas tus gafitas Y vas escuchando música Tiri tiri Y recibes llamadas Me parece guay Mucho mejor Que los cascos estos gordos Que me parecen un poco Mmm Y los cascos chiquitinas Que en mi caso Me hacen daño En las verajas Entonces Me ha parecido las gafas Una cosa súper súper Molona Además Como no quita el ruido ambiental Pues si hay algún peligro Lo escuchas también Oye Que me han encantado Quiero unas gafas Unas gafas inteligentes Cositas para hacer fimo Para hacer pendientes Un poco de manualidades Siempre vienen bien Siempre quiero hacer Un poquito de fimo Pero algo que sea fácil Porque soy un poco torpona Pero para hacer Unos pintitos de fimo Para verano Me parece hiper molón Esto Además es barato Un poco de salud y limpieza Un nuevo irrigador Para los dientes No sé si utilicéis Estos cacharros Para lavar los dientes Pero a mí me funcionan Fenomenal Porque siempre están Súper súper limpios Y no hace falta meter Los hilos dentales Y tal que para mí Son un poco tal Los irrigadores A mí me van súper bien El que tengo está súper estroqueado Entonces uno nuevo Me vendría de vicio Bueno Hay muchísimas más cosas Pero se ha hecho un poco largo el vídeo Entonces Si queréis que os muestre Más cositas de todas estas que tengo ¿Eh? Decidme Que hago uno nuevo En comentarios Que os lío Te repito